Hola que tal gente youtube como está el día de hoy espero que estén muy bien bueno hoy les traigo un vagón de cartón un coche de pasajero con un esquema agregados de la bandera de argentina y mi opinión le queda bastante bien este esquema las ruedas este coche de pasajero si son de porcelana fría como las locomotoras anteriores el jabón está hecho con una caja de pasta dental los enganches del vagón son los típicos en hechos de forma de l u para hacer mejor la hora de ser remolcados por la locomotora y bueno gente espero les haya gustado lamento que estuviese tan corto ya que mucha información no le puedo dar de tu coche de pasajero solamente para jugar y creo que sabes que muy pronto va a haber una serie de minecraft así que no se olvide suscribirse darle like comentar y nos vemos en la próxima chicos adiós cuídense